Hola, hoy vengo a recomendarles este aceitito que he estado utilizando ya por dos semanas. Me gusta utilizarlo después de haber trabajado en el día. Como pueden ver, ya tengo mi cara muy brillosa, toda grasienta y pues no me la pueden tocar, pero se me siente así como muy pegostosa. Y como yo trabajo al aire libre, pues se me ensucia mucho, mucho la piel y no es suficiente. Y utilizo este jabón normalmente, pero pues no es suficiente. No siento que me limpie la cara tan, tan bien como este aceitito. Miren, como pueden ver, ya lo he utilizado varias veces, así que este también se los recomiendo muchísimo, como si se quieren desmaquillar fácilmente. Si ustedes son de las que utilizan máscara de pestañas de waterproof, la prueba de agua, pues pueden utilizar este y no van a tener que estarse rastregando mucho los ojos. Y lo único que hago es echarme una pompita en la mano, mezclarlo y aplicármelo por la cara. Y yo soy de piel grasa, no me ha sacado brotes ni nada. Estos manches que tengo ya son normales, son mías. No es que me las haya sacado el aceitito ni nada de eso. Si ustedes quieren utilizarlo como desmaquillante, pues les va a encantar. En otro video les estaré mostrando, cuando un día que me maquille, les estaré mostrando cómo es que desmaquilla muy fácilmente. Si ustedes quieren ver ese video, pues no olviden suscribirse. Este aceitito para lo que ayuda es para limpiar los poros. Yo tengo muchos puntitos negros. Más o menos se me han ido aclarando, pero no he visto mucho, mucho la diferencia. Como les digo, solamente tengo dos semanas utilizándolo. Creo que necesitaría darle chance a acabarme todo el botecito para ver un resultado completamente. Pero he visto que dicen que es muy, muy bueno. Bueno, entonces tienes que tallártela así por toda la cara como por aproximadamente un minuto. Y ya después pasas a echarte agua. Te mojas tus manos. Y haces esto. Tiene que salir así como, hacerse como tipo lecho en la cara. Y ya te lo pasas a enjuagar completamente. Y si les llega a caer así como, yo me lo estoy aplicando aquí en los ojos. No te cala, no te arde, no. Es muy, muy bueno. Es un aceitito coreano. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!